Vamos ahora con lo que le habíamos prometido, las rutas alternas que nos valida el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también Provías Nacional. ¿Para llegar a dónde? Al centro del país. Mejor dicho, las rutas alternas a la carretera central que está tomada y está bloqueada en varios tramos. La ruta 1, con el color rojo, por la carretera Guaura, la variante pasa a Mayo, va por Sayán, Churín, Ollón, Ambos, Cerro de Pasco, Tingo, María. Y ahí tiene usted la ruta alterna número 1, color rojo, en la siguiente, que es la ruta 2, por el desvío de Pasamayo, Guaral, Arcos, Guayay. Y llega por Cochamarca, llega finalmente en la ruta 2, Guayay, finalmente puede desembocar también en Huánuco. Finalmente tenemos la ruta 3, Lima, Canta, Guayay, Cochamarca. Finalmente está usted ya a la altura del kilómetro 206.178 kilómetros, pero esta ruta 3 nos lleva hasta Cerro de Pasco. Son las alternativas que podemos tener si queremos llegar al centro del país y no tomar la carretera central. Ruta 4, a través de Cañete, por Luna, Guaná, Zúñiga, el desvío en Yauyos, Roncha, Chupaca, Pilco, Mayo y ya está en Huancayo. Chupaca, evidentemente, estamos hablando de la región Junín, a través de Cañete, San Vicente de Cañete, Luna, Guaná y está llegando a Chupaca. Lo que ha señalado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías Nacionales, siempre el cuidado, por supuesto, aun cuando son rutas alternas a la carretera central, que como nos lo ha precisado Pedro Tinoco, desde Junín permanece la zona ahí bloqueada.